Y este hecho ocurrido en Tamborí la mañana de hoy donde un hombre le quita la vida de varias puñaladas a su pareja. Este tema nos entristece, nos lacera, porque sigue ocurriendo con frecuencia. La víctima respondía al nombre de Dolores Almonte, quien recibió varias estocadas por parte de su concubino, Juan Benito Valle. Según trascendió, el hecho ocurrió debido a que el matador celaba a su compañera, lo que lo llevó a cometer el horrendo crimen. O Valle, inmediatamente después de cometer el hecho, huyó, por lo cual la policía lo busca para ser sometido a la acción de la justicia y ojalá lo encuentren. Decenas de curiosos se apersonaron a la calle donde ocurrió la tragedia para observar la escena del crimen. Que vemos justicia, que buscan a ese señor. El señor era carnicero y ella estaba buscando una habitación por lo violento que era ella. Hizo como que se iba, me hizo amor. Y cuando yo iba a mitad de camino, fue que pasó y de allá me fueron a buscar. Si era carnicero, siempre tenía arma encima, por esa razón. Y quizás eso fue lo que más le facilitó a él el hecho. Pregunté qué le pasa a mi amigo y él no me contestó nada, arrancó en su moto y se fue. Y entonces yo comencé a llamar gente, vino un muchacho llamado Ledwin y le dije, ven que aquí es el problema. Y cuando él le dio una pata a la puerta, ya estaba muerta, ya estaba el charco de sangre. Estamos consternados por la pérdida de ella porque tú sabes, una madre no es cualquier cosa. Y de la forma que fue, es lamentable. Y de la forma que fue, es lamentable. ¡Gracias!